Comunidad Cobresalina Quiero desear a cada uno de ustedes, socios, hinchas, simpatizantes, cuerpo directivo, cuerpo técnico, jugadores y por supuesto a cada una de las familias que la componen, un afectuoso saludo navideño y por cierto un próspero año nuevo. Este año no ha sido fácil, por el contrario, hemos sufrido situaciones que nunca tal vez no hubiésemos podido imaginar. Estoy convencido que el año 2021, con la fuerza, templanza y fortaleza que nos caracteriza como Cobresalinos podremos cumplir cada una de nuestras metas personales, profesionales, institucionales y por supuesto deportivas. Tengo la convicción de aquello. Les deseo la más linda de las navidades. Un abrazo. En esta navidad deseo enviar un saludo fraterno y muy afectuoso a todo el cuerpo técnico de Cobresal, a los jugadores y al plantel y a toda la gente que rodea este gran club deportivo. Deseo que hagamos en conjunto, tanto plantel como hinchada, el máximo esfuerzo para que nuestro equipo de la zona pueda estar dentro de los primeros siete lugares y así poder competir en una coca internacional. Les deseo una feliz navidad y un próspero año 2021. Quiero enviar un saludo muy afectuoso, fraterno al Club Deportes Cobresal, a los jugadores, cuerpo técnico, a los hinchas y desearles a todos una feliz navidad y que el próximo año sea de mucho éxito para el Club Deportes Cobresal y para la región de Atacama. Hola, soy Juan Silva, gerente deportivo del Club Deportes Cobresal. A toda la familia Cobresalina, a nuestros socios e hinchas, quiero enviarles un cariñoso saludo de Navidad y que esta noche buena sea llena de bendiciones y paz para toda nuestra familia. Un abrazo grande. Hola Cobresalinos, les habla Rodolfo González. Les quiero enviar un afectuoso saludo. Un fuerte abrazo, que tengan una muy linda Navidad junto a todos sus seres queridos. Que disfruten. Hola a todos, mi nombre es Jorge Echam, soy arquero de Cobresal y les quiero enviar un saludo afectuoso en esta Navidad a todos nuestros hinchas y socios del Club Cobresal. Para ustedes espero que pasen una feliz Navidad junto a toda su familia y sus seres queridos. Un abrazo para ustedes y a disfrutar de esta Navidad. Chau, chau. Hola, les habla Oscar Salinas, jugador de Cobresal. Quiero desear una feliz Navidad a toda la gente de Cobresal, a toda la gente desde El Salvador, Diego Almagro, Poterillo, Llanta, a toda la gente alrededor de la gente que está cerca de nosotros y también apoyando de la distancia. Desearle una feliz Navidad, que sean muy felices, que por sobre todas las cosas disfruten con sus seres queridos esta nueva y diferente Navidad. Pero por sobre todas las cosas, cuídense. Cuídense, por favor, tomen los resguardos que tienen que tomar y que estamos en tiempos de pandemia. Muchas bendiciones, feliz Navidad. Les desea el Pascuero Salinas. Hola, querido Cobresalino, soy Chelo Cañete, con lo que voy a pasar a saludarlos, a desearles muchas felicidades en esta Navidad. Espero que tengan una gran noche y lo puedan disfrutar junto a sus familias. Les mando un abrazo grande y espero que estén bien. Chau, chau. Bueno, mi nombre es Félix Aldear, soy director de estadio y socio del Club Deportes Cobresal. Y quiero mandar un saludo a todas las hinchadas, socios del Club Deportes Cobresal, para que en esta Navidad nos cuidemos todos y tengamos una linda Navidad y verlos pronto en el estadio todos juntos. Feliz Navidad para todos Cobresalinos de Cobresal. Hola, soy Marcelo Jorquera. Quería desearles una feliz Navidad a todos los hinchas de Cobresal. Espero que lo pasen muy bien junto a la familia. Saludos. Hola, soy Diego Césped, jugador de Cobresal. Y quería desearles una feliz Navidad a todos los hinchas, cobresalinos, que se cuiden y que lo pasen muy bien dentro de lo que se cuiden. Un abrazo. Hola, soy Eduardo Odeillos, director del Club Deportes Cobresal. Les quiero desear una linda Navidad a nuestros socios, hinchas simpatizantes, comunidad en general, que tengan una linda fiesta junto a sus familias. Éxito. Hola, soy Pablo Cadenas, jugador de Cobresal. Y quería mandarle un gran saludo a la hinchada en estas Navidades. Espero que la pasen súper bien con sus familias y espero que sigan apoyando Cobresal. Salud. Hola, amigos y amigas. Soy Franco Ragusa, jugador de Cobresal. Y les quiero desear una feliz Navidad. Espero que lo pasen súper bien con tus seres queridos. No olviden cuidarse. Estamos pasando por un momento muy difícil, así que tomemos todas las precauciones necesarias para poder disfrutar y pasarlo bien en estas fiestas. Así que les mando un abrazo grande a toda la gente hincha de Cobresal y que lo pasen súper bien. Un abrazo grande. Hola, soy Eduardo Faría, jugador de Cobresal. Quiero saludar a todo el hincha cobresalino que está repartido a lo largo del país. Bueno, tenemos una Navidad diferente. Espero que de corazón que ustedes y su familia estén muy bien. Quiero recordarles también que el mejor regalo que podemos dar o recibir en esta Navidad es el poder compartir y disfrutar con nuestros seres queridos y familiares. Así que espero que puedan disfrutarlo de esa forma. Les deseo una muy feliz Navidad a todos ustedes y a su familia. Un abrazo grande y que estén muy bien.